Le doy la palabra al Presidente de la Asociación de Municipios, el señor Del Pino. Muchas gracias, Presidente. ¿El negro? ¿Está encendido? Ahora ya somos... Muchas gracias. Bueno, la verdad que a los municipios del país nos alegra escuchar al Contralor General de la República y también a la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado en sus exposiciones, porque ratifican, reafirman lo que hemos venido sosteniendo los municipios desde hace mucho tiempo. En algún momento se ha planteado que los municipios, y a veces con justa razón se puede dudar, ¿no? Que los municipios habrían tenido una mala gestión en esta área. Pero no ha sido así. Lo que hemos sostenido desde hace tiempo es que las municipalidades chilenas cumplimos con cada uno de las normativas, de las indicaciones y de las leyes que dicen relación con el bono proporcional, con el bono de subvención especial, en fin, con todo lo que usted nos plantea este sistema tan engorroso para pagar, ¿no? Para cancelar las remuneraciones de los profesores, de los funcionarios de salud, en fin, de todo el sistema público. Nosotros cumplimos, y lo hemos venido diciendo. Sufrimos una demanda por parte de los profesores, y esto no es en cuenta los profesores. Yo le quiero decir a los profesores que lo que nos corresponde por obligación, por el mandato de la ley, es defender los intereses de nuestras corporaciones. La ley nos manda eso, y somos responsables de los recursos municipales, que no son los recursos de un alcalde o de un consejo municipal, son recursos de la comunidad. Por lo tanto, cuando somos demandados, obviamente que debemos buscar la forma de poder defendernos y hacer ver que procedimos de una forma correcta. Que hemos dicho que la demanda busca que se cancele por una segunda vez lo que ya cancelamos y cancelamos bien. Porque eso ha sido. Y lo hemos demostrado con peritajes, lo hemos demostrado de distintas formas, ¿no? Y lamentablemente, no se ha interpretado, en la cuarta sala de la Corte Suprema, lo que son las jurisprudencias, ¿no es cierto?, y los dictámenes de la Contraloría, lo que ha planteado el Ministerio de Educación, los peritajes que se han realizado, y en definitiva, hemos cancelado ya 23.000 millones de pesos, y ya están ahí, ¿no es cierto?, esperando otros 13.000 millones. El global 500.000 millones de pesos es una suma estratosférica. La Intendencia de la Región Metropolitana cuenta con 100.000 millones de pesos para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. A nivel del Fondo Común Municipal, no sé cuántos serán, serán 600.000 de los que dispone. 500.000 millones es una suma que nos daña y puede llevar a la quiebra a muchos municipios. Es un daño que no se le realiza solamente a la municipalidad, sino que a la comunidad. Obviamente que si yo no tengo presupuestado, y lo digo en el caso de la Municipalidad de La Granja, 1.500 millones para cancelar una demanda, o Osorno con 8.000 millones de pesos para cancelar la demanda, o Copiapó con 3.000, o como destaca el alcalde de Ovalle con 3.900 millones de pesos, si no dispongo de eso en el presupuesto, debo reducir gastos. Y los gastos, ¿no es cierto?, comienzan a reducirse por aquellas cosas que son las más, que tienen el menor costo posible con la comunidad. Hablemos de los eventos. Inmediatamente si alguien tenía pensado celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre, el aniversario de la comuna, eso uno lo puede dejar pasar. Pero cuando eso no nos alcanza, comenzamos a tocar ya los programas sociales que afectan directamente a nuestra comunidad. Y 500.000 millones de pesos, créanme que es mucha plata. Los municipios chilenos, todos están en un déficit. Todos están en un déficit. Municipalidades que hoy día no cuentan con recursos para realizar inversiones en infraestructura. 200 millones, 300 millones, 50 millones. Esa es la realidad de las municipalidades chilenas. Las municipalidades chilenas han sido permanentemente recargadas con tareas, con funciones, con responsabilidad, sin que vengan financiadas. Sin embargo, teniendo compromisos con el gobierno de que cada una de las tareas y nuevas responsabilidades que se le asignan deben estar financiadas en un 100%. Ustedes aprobaron hace poco la ley Cholita, la ley de tenencia responsable de mascota. 3.000 millones de pesos para ser distribuidos en 345 municipalidades. 10 millones de pesos en promedio para cada una de las municipalidades. Con eso no cancelamos ni siquiera un veterinario. ¿De dónde salen los recursos? Salen desde los municipios para poder implementar la ley. Aprobaron, bienvenido sea, la ley de plantas municipales. ¿Financiada en un 100%? No, no está financiada en un 100%. ¿De dónde salen los recursos? Cuando debemos pagar justamente en justicia la asignación profesional de nuestros funcionarios. Pero eso viene de los recursos municipales. Hoy día, muchos municipios estamos haciendo las últimas modificaciones para cubrir el 100% del subtítulo 21, ¿no es cierto?, que es remuneraciones. Porque no nos alcanza. Entonces, esta demanda viene, ¿no es cierto?, a dañar cada vez más a las municipalidades. Por eso defendemos con tanta fuerza. Porque no nos defendemos a los alcaldes. No es plata mía. No sale de mi bolsillo. Sale la plata de los contribuyentes, sale la plata de los vecinos que pagan el permiso de circulación, que nos pagan las patentes, nos pagan los derechos de aseo. De ahí sale la plata. Y a ellos los estamos defendiendo. Porque los profesores que nos demandan que recibieran su sueldo desde nuestra mirada, que ya lo recibieron, van a recibir por segunda vez. Que son los mismos profesores que trabajan por mejorar las condiciones de vida de nuestros alumnos. Pero esos mismos alumnos de nuestras poblaciones van a ser dañados en una serie de programas sociales. Y eso no hay que perderlo. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos, no es cierto, alternativas y soluciones a este problema. Que el Estado nos entregue los recursos para poder cubrir estas demandas, pero vemos que el Estado, no es cierto, el Ministro de Hacienda, ha establecido que no se incremente el aumento de gratuidad, no es cierto, de la subvención de gratuidad. por lo tanto, le voy a pedir 500 mil millones para cancelarle a los profesores, lo vemos bastante estrecho. Esa es la realidad. O sea, por ese lado lo vemos muy poco probable. Vamos a pedirle al Estado que nos entregue un adelanto de la subvención para cancelarle a los profesores, entonces decimos, bueno, vamos a volver a pagar los municipios porque estamos pagando en cuota. me están adelantando, me están haciendo un préstamo para cancelar en cuota. Tampoco nos parece justo. ¿Qué vemos? Que acá, no es cierto, con iniciativa del Parlamento, tal vez, y rectifíqueme, Presidente, por favor, si estoy equivocado, al no significar que haya un incremento del gasto o que implique un gasto del Estado en términos económicos, es posible que tal vez ustedes como Parlamento tomen la iniciativa de realizar una ley interpretativa o una ley corta que resuelva esto y dé por zanjada esta situación porque los municipios chilenos no podemos vivir y no podemos estar en estas condiciones. Ya estamos mal, estamos muy mal y hemos realizado, nosotros estamos en una campaña permanente de decir y llamar la atención de que los municipios chilenos no pueden continuar en esta forma centralista, el país más centralizado en términos de desarrollo municipal que está en la OCDE es Chile, el país que menos recursos entrega a los municipios para sus actividades y sus responsabilidades es Chile. Los municipios que menos recursos reciben por concepto de derechos son los chilenos y las decisiones no las tomamos nosotros. Nosotros creemos en la descentralización pero en la descentralización que parte en el municipio. Las leyes que se discuten y lo digo aquí y que es una preocupación nuestra como un paréntesis, la descentralización a partir de las regiones esperamos que los quienes sean gobernadores regionales no vengan a retirarnos recursos desde los municipios para implementar sus propios programas. Eso no corresponde ni debe ser. No puede ser. Lo que hoy día tenemos, tenemos. Y si hay algún gobernador regional electo el día de mañana que cuente con recursos frescos para poder ejercernos y llevar adelante sus servicios. Pero las municipalidades chilenas no pueden estar pagando el costo y seguir siendo el pato la boda cada vez que hay una ley. Solamente eso. Muchas gracias señor Delpin.